Hola, ¿qué tal? Hoy quiero enseñaros el punto alto o punto de vareta Este punto es el que hicimos la otra vez, que es el punto bajo Y bueno, una muestrita para que veáis como queda Y queda pues así Bueno, vamos a empezar con el punto de vareta o punto alto Cogemos para el punto alto o punto de vareta Vamos a necesitar dos cadenetas de inicio Una Y dos Giramos Y ahora vamos a coger hebra Antes de entrar por el agujerito Metemos en el agujero Cogemos hebra, sacamos Así nos quedarían tres hebras Una, dos, tres Cogemos hilo Pasamos a dos Cogemos hilo Pasamos a una Volvemos a empezar Cogemos hebra Pasamos por el agujerito Sacamos hebra Nos quedamos con tres Sacamos, cogemos hebra Nos quedamos a dos Cogemos hebra Y nos volvemos a quedar a dos Cogemos hilo Metemos en el agujerito Sacamos, nos quedamos con tres Una, dos, tres Cogemos hebra Nos quedamos a dos Cogemos hebra Nos volvemos a quedar a dos Cogemos hilo Cogemos hilo Metemos en el agujerito Sacamos hebra Pasamos y sacamos a dos Cogemos hebra Y sacamos a una Como veis el punto es más alto Y bueno, pues básicamente este es el punto de vareta Volvemos a meter Tenemos tres Sacamos a dos Cogemos hilo y sacamos a dos Voy a hacer estos Así un poco Porque el punto de vareta Hay dos Dos estilos Dos formas Y depende pues para qué Pues a lo mejor necesitaréis hacer uno O hacer el otro Este ha sido uno Mirad Y vamos a hacer el segundo Para el segundo van a necesitar tres cadenetas de altura Una Dos Y tres Cogemos la hebra Básicamente viene a ser igual Introducimos el agujero Cogemos hilo Nos quedamos otra vez con tres Lo que pasa es que ahora en vez de sacar dos La primera Sacamos solo una Nos volvemos a quedar con tres Sacamos Nos quedamos con dos Y sacamos Nos quedamos con una Cogemos hilo Metemos Volvemos a sacar Nos volvemos a quedar con tres Sacamos una Quedan tres Aquí sería como el punto de vareta anterior Sacamos dos Y sacamos otras dos Volvemos a coger hilo Introducimos Sacamos A tres A tres La única diferencia es esta Que cogemos Sacamos a uno Y ahora pues aquí Estaríamos a tres Igual que al principio Sacamos a dos Y sacamos a dos Una vez más Cogemos hilo Introducimos Sacamos Nos quedamos con tres Nos quedamos otra vez con tres Porque hemos pasado uno Sacamos a dos Nos quedamos con dos Y nos quedamos con uno Bueno pues como podéis ver Mirad Aquí si se nota Esta es la vareta Más pequeña Digamos La vareta alta Pero de un estilo Y esta es la vareta Más alta No se se aprecia bien en cámara La diferencia de altura Bueno pues esto ha sido Todo Espero que estéis Súper entretenidas Que si veis Que lo hago muy rápido Aún así Yo voy despacio Pero a veces no te das cuenta Y bueno cuando hago así Si Y piensas que lo estás haciendo despacio Y todavía pues Es rápido para vosotros Para los que no sabéis Así que si veis que lo estoy haciendo muy rápido Dejadme comentario Y todavía lo hago Más lento Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis a like Que lo compartáis Y que os suscribáis Y hasta la próxima Adiós